¿Estás listo? ¡Vamos! Empezando con el insight muy resumido, nos comentan que cuando diseñan una nave alienígena les resulta muy interesante porque podríamos decir que tienen cierto grado de libertad para hacerla. Con la flamante Raylen, de la constructora Gatak, querían hacer una nave de carga de nivel inicial que a la vez sea diferente a las demás, o sea, además de llevar carga, sea capaz de defenderse y contar con multitripulación a bordo para desempeñar diferentes tareas. Existieron diferentes diseños antes de llegar al final, diseño que tendría la particularidad de ser articulado en gran parte de su estructura, y esa sería una de las características que la haría diferente. Puede llevar en su interior cuatro tripulantes, piloto, ingeniero y dos tripulantes extras para manejar las torretas que se sitúan al costado de la nave. Nos dicen que la capacidad de carga que posee esta nave es de 320 SKU, pero aquí lo negativo, desde mi punto de vista, es que dicha carga es externa, más precisamente en su parte trasera. Los contenedores que tiene son fijos, no podrán sacarse, nos explica. Toda la carga que llevemos irá dentro de ellos, gracias a que la carga se encuentra fuera de la nave, esta tiene la chance de optar por dos modos de vuelo, digamos, pudiendo así ser más compacta y a la vez estar más protegida. Cuenta con tecnología Grablev, de hecho la plataforma de ingreso a la nave funcionará con ella, haciendo que subamos a la puerta principal flotando en este elevador, que cuenta con dicha tecnología, al igual que todos los elevadores que tiene en su interior. Tiene tres plantas, con zona habitacional, cocina, comedor, camas, cápsulas de escape y una zona técnica que nos dará acceso a la conexión del collar de amarre, ya que esta nave cuenta con sistema de docking. La planta del medio nos dará acceso a las torretas laterales. Sus medidas son 53 metros de largo, 53 metros de ancho y 67 metros de alto. Sí, es realmente alta para su tamaño. Como te conté antes, la capacidad que posee es de 320 SKU, lleva consigo dos generadores de escudo de tamaño grande, un punto muy importante en naves cargueras. Sus torretas son tripuladas y tienen dos armas de tamaño 4 cada una. Además, cuenta con 8 misiles de tamaño 1 y 2 de tamaño 2. También posee un rayo tractor, en este caso de tamaño 2. El costo de esta nave es de 200 dólares en su versión Warbone y 225 si la compráramos con créditos que tengamos en la tienda. Para concierges, encontramos un skin exclusivo que vendrá con la nave incluida y también tendrá un costo de 200 dólares. El skin solo costaría 11 dólares y además hay dos paquetes completos que poseen todas las naves alienígenas y tienen un costo de 2250 dólares con dinero fresco o 2500 con dinero que tengamos en la tienda de RSI. Todas las versiones Warbone vendrán con seguro LTI. Las otras, bueno, solamente tendrán seguro por 6 meses. Ahora, es el turno de preguntarnos si realmente vale la pena esta nave cuyo rol es de carga y la pone frente a naves como la Hull C que hoy se encuentra en 250 dólares con más de 4000 sku de carga en su modelo conceptual, la Hull B en 90 dólares con unos 300 sku de carga, la Caterpillar con unos 560 sku de carga y modularidad plena teniendo un costo de 295 dólares o 275 en fechas especiales. También podemos citar a la Hércules C2 que duplica la capacidad de la Raylen pudiendo llevar no solo carga de diferentes commodities sino también tanques, vehículos o naves. Bueno, en mi opinión particular es una nave que vino a ocupar un lugar que se encontraba vacío pero cuando revisamos nos damos cuenta que no era tan así, encontramos alternativas de todo tipo y color sabiendo además que muchas más están por venir. Al final la decisión sin dudas va a ser tuya, así que si querés déjame en los comentarios que pensás acerca de esto. Te dije que sería bien resumido y así fue, por lo que nos toca el turno de la Alien Week. Esta es una celebración que como sabrás y ya te he contado, se lleva a cabo por el primer encuentro entre humanos y alienígenas en el año 2438 del lore de Star Citizen. Habrá dos concursos de los que vas a poder participar y los vas a encontrar en el foro oficial de Star Citizen. Te voy a dejar los enlaces en la descripción de este video. ¿Y qué vamos a poder encontrar durante esta Alien Week? Bueno, acceso a las diferentes naves alienígenas que forman parte de Star Citizen. Primero vas a poder upgradear o comprar la antes mencionada Raylan, cuyos valores ya te he mencionado. Luego tendremos la Xperia Talon en su versión normal y la Strike, cada una de ellas con un costo de 115 dólares. También nos ofrecen un skin para dicha nave con un costo de 7 dólares y dos armaduras con un valor de 12 dólares cada una. Sí, la armadura es más cara que el skin que viste toda la nave, entiendo lo que estás pensando en este momento. También hay un pack que contiene todo lo antes mencionado y tiene un costo de 240 dólares. Podemos upgradear con dinero fresco, o sea en Warbone, a ambas naves y con esto quizás ahorrar algo de dinero para formar las famosas escaleras que nos hacen llegar a naves de mucho valor por un costo bastante menor. Si haríamos un upgrade a la Talon, en este caso en modo Warbone, bueno ahorraríamos 10 dólares. Luego tendremos la moto de Aopoa, me refiero a la Nox que tiene un costo de 45 dólares. La Cartual en 170 dólares, la Banu Defender en 220 dólares, la Xperia Blade 275 dólares. Y la Xperia Prowler, esta hermosa nave de desembarco de tropas que cuenta con tecnología Grablev, con un costo de 440 dólares. Aquí el CCU Warbone es la Defender en el día de hoy. Todo ello fue referido a naves que se encuentran volables hoy en día dentro del verso. En cuanto a las que se encuentran en desarrollo o etapa conceptual, encontramos la Santokai por un costo de 220 dólares. Y la Banu Merchantman situada nada menos que en 500 dólares. Esta última, para quienes no creen que las naves suben de precio, comenzó siendo vendida varios años atrás en 200 dólares. Así que, mis felicitaciones a quienes apostaron por esta nave. Justamente, hoy esta nave es la que tiene CCU Warbone y con la cual vas a poder ahorrar algo de dinero. Por último, tenemos skins para la Defender y la Prowler, como así también los packs que contienen todas las naves alienígenas con los valores que te conté al principio. Si querés saber más de las razas que forman parte del universo de Star Citizen, te voy a dejar en la descripción del video y también por aquí. Un video, valga la redundancia, donde te cuento todo acerca de ellas. También te quiero contar que si me escuchas algo raro, bueno, es que la gripe está pegando realmente fuerte. Pero no quería dejar de traer este video informativo al canal y por eso también está muy resumido. Ya en el próximo video vamos a estar retomando la sección de comentarios para repasar cada uno de ellos. Agradeciendo así la molestia que se toman al dejar sus opiniones. Bueno, hasta acá el video del día de hoy. Como les dije antes, ando medio medio. Así que espero recuperarme pronto y si por ahí no se ha escuchado bien la voz es porque la gripe está fuerte fuerte con el invierno que tenemos por acá, por estos lugares. Ya saben, como les digo siempre, que de haber sido útil este video pueden dejarnos esos likes para valorar nuestro contenido. También pueden compartir el mismo y si no estás suscripto siempre vas a ser bienvenido en el canal. Próximamente vamos a estar volviendo a retomar la parte de comentarios. Así que dejen todos sus comentarios que en el próximo video los voy a estar recopilando a todos y vamos a estar repasando uno por uno. Ahora sí, nos vamos como siempre deseándoles a todos y todas una muy buena y gran vida y ya saben, ciudadanos, ciudadanas, comandantes, si salen al verso, además de legales, vuelen seguros. Adiós.